Más de 1.200 hombres y mujeres de la Policía del Magdalena Medio estarán cubriendo el territorio de los 13 municipios de la región durante la jornada electoral de este 29 de octubre. Asimismo dio a conocer el Coronel Luis Alejandro Cubillos que ya fue instalado el puesto de mando unificado PMU. Desde el día de ayer se instaló el puesto de mando unificado, ese puesto de mando unificado tiene enlace directamente con nuestra Dirección General de la Policía y obviamente eso nos va a servir para coordinar cualquier situación que se nos presente en materia electoral. Asimismo para ese día está activo el numeral 623 para atender todos los casos en materia de denuncias que tenga la ciudadanía para ese día de las elecciones. Asimismo las autoridades contarán con una unidad de atención de delitos electorales en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Tendremos como lo observan ustedes aquí nuestro componente, un representante de cada componente y aquí hay un tema muy especial, es lo relacionado con lo que una orden que impartió el señor Presidente es el trabajo con las personas que posiblemente quieren o van a ejercer una actividad de compra de votos. De eso hay un dispositivo especial de nuestras unidades de policía judicial que van a estar plenamente identificados con nuestra chaqueta de policía judicial y vamos a tener un dispositivo también bien importante de nuestras unidades de investigación, de nuestras unidades de la seccional de inteligencia para atender cualquier información que sea en materia de delitos electorales. Por otra parte el grupo especial UNDEMO estará dispuesto para atender cualquier tipo de alteración del orden público que se pueda presentar durante la fiesta electoral. También tenemos un grupo especial de nuestro UNDEMO antiguo como se llamaba antiguamente ESMAT para atender cualquier requerimiento o cualquier alteración que se pueda presentar en materia de orden público y obviamente todo coordinado con los organismos de control donde tengamos que de pronto intervenir. Las autoridades esperan que con todo lo dispuesto para estos comicios y lo decretado desde el Gobierno Nacional se den las elecciones más seguras de la historia este 29 de octubre de 2023.